¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos como siempre a esta hora. Nos vemos en Ágora. Esto es la actualidad valenciana, actualidad de la jornada, que vamos a analizar esta noche con cuatro invitados, periodistas, políticos, analistas. Les presento porque la actualidad pasa también por muchos temas. Nombre Pedro Agramón, será uno de los temas que abordaremos, esa información que conocíamos, graves acusaciones, también presupuestos generales y sobre financiación autonómica. Todo ello lo analizamos con el presidente de la Asignación Profesional de Periodistas Valencianos, Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Gracias por estar con nosotros. Encantado, como siempre. También encuestas que van saliendo en diferentes medios de comunicación, nos dan una radiografía de lo que serían ahora, cómo se conformaría si hubieran elecciones en estos momentos. Sí, además que son encuestas dispares porque el mismo día un medio aporta unos datos y otro, en clave valenciana, que es a lo que aludes, sí que la más reciente es la de Valencia Plaza de este fin de semana, que sobre todo destaca una progresión de compromiso que contrasta con otras encuestas que hemos visto hasta ahora. Ese ascenso le da incluso con el partido con más votos y más incremento de votos. Y en cambio, los ciudadanos que lo hemos visto crecer en las encuestas hasta de una manera fulgurante, en esta de Valencia Plaza sube un escaño en la provincia de Valencia, pero prácticamente comparado con las otras encuestas en que duplicada su presencia en las encuestas, pues aquí en esta evoluciona poco, pero recordemos que queda todavía más de un año para las elecciones y que las encuestas son flor de un día. Bueno, pues son uno de los temas que abordaremos esta noche. También lo haremos con el abogado Pepe Moragán. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Actualidad, tenemos mucha en esta jornada. Mucha para ir desgranando a lo largo del programa. Venga, pues bienvenido. Es delegado de Es Diario. Siempre nos gusta tenerlo también en Ágora. Álvaro Razo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Agramu, ¿te ha titulado hoy alguna noticia en Es Diario? Bueno, el tema de Pedro Agramu es un tema que va a colegar y va a ser largo, sí. Fundamentalmente porque aunque el informe apunta indicios, bueno, pero son indicios que parecen contundentes, ¿no? Bueno, veremos qué tal. Esperemos que salga rápido y raudo de explicaciones. Y sobre todo es un tema bastante complicado, ¿no? Y no afecta, solo a Pedro Agramu, afecta a bastantes más diputados y parlamentarios, ¿no? Entonces, bueno, tema complejo, ¿eh? Venga, bienvenido, Álvaro. Y nuestra cuarta contertulia de esta noche, la periodista habitual de Agola, Pilar Vicente. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Entretenidos, como siempre. Sí, mira que nos queda un año para las dichosas elecciones. Y digo dichosas, yo no sé si con pesar o con qué. Porque ahora estamos en el momento de ir conociendo detalles de cuáles van a ser las candidaturas de todos los partidos políticos, de cómo está el entresijo de cada uno, de cómo afectan las noticias, que a lo mejor lo que hoy es blanco, mañana es negro, o en media hora. O sea, pueden pasar muchas más cosas. Bueno, pues empezamos, arrancamos rápidamente con una primera valoración de nuestros cuatro invitados sobre esa noticia destacada, Pedro Agramonte. En las últimas horas, muchas valoraciones al respecto. Podemos ha pedido la comparecencia urgente de Agramonte, el Scorch, y dice que tiene que dejar el Senado. Debe abandonar el Senado, Pedro Agramonte, primero que se esclarezcan los hechos. Lógicamente, presunción de inocencia a Héctor González. Parece que se le acusa de graves posibles y presuntas implicaciones en actividades corruptas. Sí, bueno, como decía Álvaro, en principio son indicios, y lo que habla de ese informe es de indicios de corrupción, de indicios de que hubiera favorecido en sus diferentes informes al gobierno de Azerbaiyán, sobre todo en la visión que se tenía en Europa de ese gobierno de Azerbaiyán y en el establecimiento de la democracia de cómo regía el gobierno de Azerbaiyán. Por tanto, le acusan de algo muy grave, que es de no haber obrado con la rectitud que por su cargo debía de haberlo hecho y de haber aceptado contraprestaciones económicas por parte del gobierno de Azerbaiyán para hablar a favor de ese gobierno de Azerbaiyán. Pero, insisto, son indicios y habrá que escuchar también lo que dice Pedro Abamón. Bueno, pues esperar a tener más información, que ahora mismo desconocemos todo este informe. Pepe Morgan. Bueno, Silvia, yo, y me vas a permitir que te lo digan, bueno, todos los que estáis aquí lo sabéis, pero supongo que los telespectadores no, soy el suplente, pero ahora monten en la lista a la lista del Senado. Entonces, entenderás que sobre esta cuestión... Pero no, por eso tienes que decir cosas para que luego... Claro, claro, sobre esta cuestión, pues desde luego sería poco respetuoso incidir o hablar. En todo caso, yo creo que hay unos principios básicos de presunción de inocencia, hay unos principios básicos que siempre hay que respetar y habrá que estar a las explicaciones que se den. Bueno, pues lo dejamos ahí, Pilar Vicente, nos falta su opinión. Yo creo que aquí ya llueve un poquito sobremojado. Recordemos que Pedro Abamón ya tuvo que abandonar su responsabilidad en el Consejo de Europa, precisamente por estos asuntos que ahora se han... ¿Vuelven a salir? No, ahora ya es el informe, digamos, aunque es externo al propio Consejo de Estado, ya empieza a sustanciar, digamos, indicios, porque esto hasta que, en fin, pues no se sustancia de verdad, ¿no? Pero digamos que le tienen ganas en el sentido de que alguna actuación... No hablo ya de corruptelas, ¿eh? Alguna actuación, por lo menos, fuera del tiesto tuvo, porque la famosa visita que hizo sin avisar a nadie, ni a su grupo parlamentario, ni al propio Consejo, ni, por supuesto, al Partido Popular aquí en España, ni gobierno, ni nada, se marchó a ver a Bashar al-Assad. Él solo no fue con algunos diputados más de otros países. Entonces, ya a partir de ahí... Surgió la sospecha. ¿Llueve sobremojado, Álvaro Razo? El viaje a Siria fue un viaje polémico, que no se supiera es otra cosa. Vamos a ver, se sabía. Se sabía, además, el grupo de parlamentarios que fueron de diferentes colores políticos. A Pedro Áramos le tiene ganas, y se le tiene ganas por ciertos lobbies que él se ha enfrentado. Y eso es también una explicación, más allá de un informe de 212 o 220 páginas... Durante el tiempo en que presidió la AFE, recordemos... Que afecta a bastantes políticos más, no solo españoles. Yo lo suclado del PEDAT. No solo españoles, ¿no? Claro, a mí, en un informe que me digan mis indicios, pues, la verdad, desde el punto de vista jurídico, suena un poco raro, ¿no? Es decir, o hay pruebas o no hay pruebas, o acusas o no acusas. Parece ser que hay elementos, ¿no? Las explicaciones de Agramón, yo creo, son absolutamente necesarias. Necesarias, y ya se ha pedido su comparecencia en el Scors. Veremos que... Sí, pero insisto, hay ciertos lobbies que él se ha metido mucho. Lobies muy importantes, y creo que todos entendéis lo que estoy diciendo, que sí que le tenían muchas ganas. Sí, no solo a él, sino a otros diputados y senadores. Bueno, Héctor, ¿y cerramos? Sí, simplemente espero que actúe con más rapidez que el caso de Siria, que él se negaba, pese a todas las acusaciones, bueno, que el caso no eran indicios, eran evidencias, eran realidades, él se negaba a dar explicaciones, y en su larga etapa como político, no ha sido alguien que se haya distinguido por esa accesibilidad, o por esa dación de cuentas. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra con la noticia que salía hoy, ese informe, posibles irregularidades. Pedro Agramún se lo iremos contando desde este mismo espacio, desde ahora. Ayer compartimos tertulia con tres diputados, un senador, diferentes partidos políticos, sobre los presupuestos, que como saben, son actualidad. Esta semana en el Congreso de los Diputados esto es lo que nos contaron. Los generales del Estado han arribado a seis meses de retard y carregas de polémica a la comunidad valenciana. Desde el Gobierno central aseguren que se han acabado las retallades, aumentando la despesa pública y bajando los impostos. La prioridad de estos presupuestos es seguir creando empleo, hemos demostrado que sabemos crear empleo, es incrementar el poder adquisitivo de los pensionistas, es el que los Guardias Civiles y Policía Nacionales tengan sus sueldos también equiparados, es mejorar las infraestructuras de toda España, inclusive de manera muy principal las de la comunidad valenciana. Realmente son mejorar muchas cosas, mejorar nuestra sanidad, mejorar nuestra educación. Yo creo que si nos hemos sentado a negociar los presupuestos, más de 8.000 millones de euros, pues para mejorar la clase media y trabajadora, para evidentemente hacer un cambio y reformas que precisa el país, es para aprobar esos presupuestos que beneficien a las pensiones, a la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad, evidentemente a los valencianos que somos los que menos renta tenemos. Tal como ha señalado el senador popular Antonio Clement en el seu último pas per Ágora, el Gobierno tratará de contar amb el consens de tots els grups parlamentaris i preveu tenir este dichous els 175 vots necessaris per a rebutjar les esmenes de l'oposició. Forma parte d'un camí de desprotecció de les persones, de desprotecció social, de falta d'impulso de l'activitat econòmica para generar el empleo que necesitamos en España. No podemos apoyar esos presupuestos que además, en el caso de la comunidad valenciana, nos marginan y agravan la situación de financiación en la que ya estamos. Y por tanto, hauran de ser el Partido Popular y los ciudadanos que donen cuenta de por qué donaran el sí a los presupuestos que un año más perjudiquen notablemente el bienestar y el progrés no obstante eso, desde el PSPV y Compromís sembra que no va a haber un cambio de opinión en asegurar que son unos presupuestos injustos para los valencianos. Será este 19-26 de abril cuando los diputados se ponen cita en el Congrés para debat en ple la totalidad de las esmenes. En esta jornada será clara la decisión final del PNV para que continúe la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales 2018. Se discrimina la comunidad valenciana en estos presupuestos. Una ronda también con nuestros cuatro analistas, Héctor González. Bueno, si el año pasado se nos hizo larga esa negociación de presupuestos yo creo que este año está resultando interminable. Además, me parece que es un tema que de cara al ciudadano al votante de a pie, al elector, pasa desapercibido. Pero son importantísimos. Son fundamentales pero de la forma que se llevan a cabo estas negociaciones resultan tediosos. Depende de la lectura de cada uno porque mientras que el pariopular y sobre todo ciudadanos por esa defensa que hace un tanza te habla de inversiones mientras que el compromiso y el Partido Socialista destaca lo contrario de compromiso y que me llama la atención que el año pasado se acaparó bastantes críticas porque mientras veíamos como Canarias o el País Vasco conseguían bastantes inversiones por ese apoyo en Canarias simplemente por el voto de dos diputados cada uno de un partido compromiso con sus cuatro diputados no apoyó y se le echó en cara que podía haber conseguido más beneficios para la comunidad valenciana. En este caso parece que Valdoví tiene claro que va a seguir la misma línea y que prefiere mantenerse en su oposición o de distancia respecto al gobierno que impactaron en esas mejoras para la comunidad valenciana. Sí, se equivoca Pilar Vicente compromiso en su papel de conseguir... Yo creo que sí porque lo tuvo el año pasado y lo tiene este año ha tenido la oportunidad este año de poder negociar y traer cosas. Es que de verdad por una vez y por todas los partidos políticos sean de la aflicción ideológica que sea deberían desmontarle y la ideología dejarla en casa y pensar que les han votado valencianos. En clave valenciana pero bueno está en la disciplina del partido lógicamente. Es otro problema pero eso le pasa también a los del PP a los de Ciudadanos y a los del PSBB. Pero Pilar es que ya no es tanto la ideología dejarla en casa sino que esta gente de compromiso y sobre todo que representan a todos al final esta gente que viene del bloc como es el caso de Joan Valdoví se han pasado décadas enteras diciendo que necesitábamos una voz propia en Madrid que ese era el camino para conseguir más inversiones para conseguir solventar la cuestión de la financiación y sin embargo ahora están teniendo la oportunidad de hacerlo y ayer lo comentábamos antes de empezar me fascinó en estas mismas sillas en este mismo programa cuando Valdoví que forma parte de la oposición apelaba a los diputados del gobierno que iba a aprobarles todas las proponer enmiendas que favorecieran a los valencianos oiga es usted el que tiene que proponer enmiendas y han puesto una a la totalidad bueno puedo proponer todos enmiendas sí claro sí Héctor pero Valdoví decía presentar cosas que yo las apruebo pero de alguna manera lo que está diciendo el señor Valdoví es una dejación de su responsabilidad y está invirtiendo los papeles que le corresponden en alguna cosa de compromiso Álvaro porque durante seis meses están arrastrándose los presupuestos del ejercicio pasado por lo tanto son presupuestos para seis meses que por lo tanto no se vamos a poder ejecutar sobre todo en el tema en el tema de las inversiones entonces son presupuestos y luego os recuerdo sobre todo a los televidentes que tenemos unas elecciones en junio en junio dentro de un año por lo tanto claro veremos lo que pasa yo no conozco nunca 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 a un partido en la oposición o partido en la oposición que les parezca bien un presupuesto que presente un gobierno eso es evidente estos presupuestos es el no por el no pero yo creo que la estrategia de los partidos que están en la oposición se equivoca se equivoca fundamentalmente porque hay aspectos donde yo creo que podríamos hacer una prueba del algodón por ejemplo si no hay una inversión para el área metropolitana respecto al transporte tan sencillo como decir si ponéis 40 millones para no estar discriminados discriminados perdón respecto de Catalonia de respecto de incluso Andalucía digo Andalucía porque Sevilla tiene porque Málaga tiene bueno Madrid respecto al transporte público más tengo pero por esas más tengo se va a aprobar igual bueno yo creo que es una manera un poco de potenciar de presionar también el papel el papel de compromiso que en su día en ejercicios pasados era reivindicativo y voy a negociar ahora se ha cerrado en banda y lo que quieren yo creo que sectores de sindicatos de empresarios es que intentemos hacer un papel como los vascos intentar arrastrar por lo menos mis votos que sirvan para algo hay una cuestión muy importante y es que cuando se aprueba la ley de presupuestos se aprueba la ley de acompañamiento y la ley de acompañamiento se pueden pactar inversiones es decir que podemos tener la inteligencia de no formalmente hablo de siendo el caso de un partido de la oposición apoyar los presupuestos no entrar en el paquete de los diputados que apoyan los presupuestos pero sí conseguir pactar cuestiones en la ley de acompañamiento lo que han conseguido ya en la minoría vasca es ya el cupo antes de aprobar pero el presupuesto lo que han conseguido ya han conseguido es más pasta pero ahora están pidiendo todavía más presupuestos pero 176 ya suman con el PNV con coalición canaria es decir que el bloc o el compromiso ya se ha salido de esa negociación presupuestos y financiación autonómica hoy muy relacionados porque Héctor González la patronal sindicatos y SOE compromiso Podemos y Ciudadanos han hecho un acto hoy en Madrid entregando al Ministerio de Hacienda el manifiesto por una financiación justa Sí, bueno es una reiteración del acto de la semana pasada en aquella ocasión fueron los alcaldes sobre todo del área metropolitana pidiendo esa partida para transporte metropolitano y esa foto de alcaldes en la puerta del Congreso y esa demostración también de fuerza y de unidad de los alcaldes y ahora ha sido parte alguna parte de los sindicatos alguna parte de la patronal los que han seguido la secuencia esa de reivindicación con la mayor también con excepto Ciudadanos creo que con el resto de partidos dos cuestiones conforme se acerca a las elecciones vemos que la bandera del Consejo desde el principio que ha sido la financiación pues esa bandera se va izando cada vez más se va enarmolando y se va insistiendo en que es la baza fundamental para bueno de este mandato que va a ser el tema que va a dominar este mandato y luego aparte de que sea el tema dominante que es lo que estamos viendo este mandato también claro estamos en la época del presupuesto de decidir de conseguir algo aunque al final esta foto los alcaldes se quedó en la foto en medida de presión y no sabemos si hoy el llegar y entregar un escrito sin tener cita previo servirá para algo Pilar Vicente esta sucesión de fotos me hacen gracia que queréis porque es que no son efectivas no son ejecutivas es decir para ellos a lo mejor para hacerse el booking de cara a las elecciones a lo mejor les viene bien para sacar pues estuvimos estuvimos no la foto previa de que me vale que van a llevar el papelito primero siéntate con Montoro porque no gestionas antes porque no no se puede ir allí vamos a Madrid a manifestarnos a llevarlo a carta hacienda eso se hace previamente la negociación para luego ir y hacerte la foto no sirve para nada Álvaro Herrazu Pepe Morgan yo creo que sirve para mantener una cierta tensión lo que pasa es que con la repetición muchas veces se desvirtúa eso sí que pasa yo creo que hay ciertos actos que ha promovido la patronal con cierto con acierto y que además con un respaldo importante también mediático hombre por un lado los valencianos tenemos que luchar por lo nuestro y evidentemente que estamos discriminados desde el punto de vista económico es indudable eso lo dicen lo dicen todos los partidos políticos está documentado a partir de ahí que es lo que tenemos que intentar claro como nosotros no vamos a negociar un presupuesto del estado para nosotros sino que es global pues lógicamente cuanto antes empiece que es un poco el debate que se está retrasando y fundamentalmente yo creo que lo que tenemos que intentar es todos los grupos políticos ir unidos es decir aunque sea una carta de mínimos pero ir unidos para hacer fuerza realmente esa unión está en las cortes en las cortes previamente a la manifestación esa unión se sustanció esa unión se sustanció y de hecho Isabel Bonilla lo recordaba ayer que en el debate en el que estuvo en los RAPENAT con la asociación de juristas y tal otra cosa es la cuestión de la foto quizás sea más emblemático ahora efectivo o no efectivo pues eso habría que tasarlo y después hay algo que sí que me gustaría diferenciar porque creo que es importantísimo y es que los presupuestos son coyunturales y la financiación tiene un carácter estructural entonces muchas veces confundimos quizás nosotros los primeros o yo el primero y hablamos estos presupuestos son discriminatorios y tal no el problema sustancial es el de la financiación los presupuestos un año pueden favorecerte un año pueden favorecer a otra región porque tenga algún problema como pueda ser un problema una catástrofe natural o tal y eso es comprensible y es entendible que el gobierno en cada momento está bien lo de dar la batalla porque hay que darla aunque sea con fotos que se nos oiga que se nos vea pero luego tienes que calibrar esas fotos el coste que te van a traer a ti o el retorno que te van a tener que te traen porque por ejemplo la semana pasada Susana Díaz y Javier Galambán presidentes de Andalucía y de Aragón estuvieron sentados con Rajoy en su día estuvo Chimo Puig además en un día con muy mala oportunidad porque había León Pusdemont ese día que casi no le hicieron caso pero la atendieron la atendieron pero tampoco le hicieron mucho caso la atención del presidente estaba en otro en esta ocasión ha tenido retorno porque además de todos modos yo no me lo termino de creer lo de la promesa la enésima promesa de Rajoy a Susana en este caso y a Javier Galambán de que va a haber la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y presidentes y demás pero bueno el acuerdo el acuerdo tiene que ser un acuerdo de los dos grupos mayoritarios al menos es decir que si no es decir que tiene que haber un pacto Partido Popular entre ellos porque no lo tienen claro si no es imposible claro y sería sería necesario yo creo que algún grupo más también formara parte de ese acuerdo pero me da que con el calendario electoral eso no va a ser posible eso tenemos unas andaluzas y luego ya tenemos municipales y autónomitas europeas europeas no nos olvidemos bueno pues manifiesto por una financiación justa hoy también de actualidad en esta jornada veremos que ocurre si sirve o no estas acciones que se llevan a cabo en Madrid nos vamos a Alicante porque parece que está todo revuelto Alicante está espectacular está espectacular está reventón está precioso la ejecutiva yo creo que el pésido de Alicante a mí me recuerda a la FSM a la Federación Socialista de Madrid en sus momentos de Balbás y Tamayo y todos aquellos como saben los tres espectadores la ejecutiva ha relevado a Eva Montesinos como portavoz Héctor González ¿cómo se interpreta Alvaro? sobre todo es que me pone es que es una situación increíble ¿por qué? la persona que valía para alcaldesa no sirve de portavoz de la oposición vamos a ver ¿quién entiende esto? la situación del PSOE en Alicante es para estudiarlo pero además estudiarlo no en un curso habría que estudiarlo en varios cursos en un máster en un máster no falso no falso no de verdad de verdad ahora tenemos a una persona como a un líder que no es el líder de lo que es el partido en Alicante pero que viene mandando desde hace 40 años Ángel Franco senador siguen mandando se permite el lujo además con llores incluidos de la que aspirante a la alcaldía de decir no pues tú no sirves de portavoz ahora y el que entra de nuevo es el que sirve de portavoz el siguiente es que es de locos qué pasa con Podemos Podemos en el grupo de Guanyar Lacan es Esquerra Unida más una persona de Podemos que es la transfuga Belmonte qué pasa con Ciudadanos Nerea 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 es que esto es un máster muy importante qué pasa con Ciudadanos pues Ciudadanos también tiene un transfuga que es el que le da la mayoría a la diputación de Alicante y luego qué pasa con el Partido Popular el alcalde es el que iba el cuarto en la lista bueno carambola sin duda alguna qué pasa aquí y luego la situación del PSOE la situación del PSOE allí es grave no solo en la ciudad de Alicante sino en la provincia de Alicante hoy se ha pronunciado al respeto Chimo Puz dice que no ve bien el relevo de Eva Montesinos Héctor González que analizará ahora el comité de ética qué está ocurriendo pues una situación muy rocambolesca hemos visto con el Partido Popular que no contaba ni de casualidad con obtener esa alcaldía de pronto le llega de rebote y el Partido Socialista que gobernaba no cómodamente porque estaba bastante era bastante criticado pero sí que había conseguido el apoyo de Guañade Compromís y se ha quedado solo a un voto de que su candidata la candidata además que estaba bendecida no solo por el anterior alcalde que eso no dice mucho sino también por la propia ejecutiva nacional del Partido Socialista como esa candidata no gane por un voto y encima ahora sea crucificada por su propio partido todo eso en un mare magnum en el que dos transfugas de diferentes partidos deciden lo que ocurre y que una de ellas hasta el último momento no sabía que se tiene que ir por dos casos graves la dimisión es lo que provoca todo esto lógicamente un fracaso tremendo de un Partido Socialista en Alicante que desde el año 95 había perdido o perdió el poder en el año 95 lo recupera 20 años después 20 años de luchas intestinas donde el señor Franco había actuado como fontanero y había ido quitando y poniendo candidatos y finalmente acaba como acaba dimitiendo el alcalde con un gobierno tripartito procesado doblemente procesado con un gobierno tripartito que estaba seriamente enfrentado que había tenido ya problemas no solo por el caso de la señora Belmonte sino problemas internos en fin de que públicamente se habían reprochado se volvió a unir en torno a Montesinos y se volvió a unir en torno a Montesinos y que acaba fracasando y acaba esta señora apartada, apestada yo creo que más que nada porque queda un año para las elecciones y el señor Franco pues tendrá su candidato en agenda se analizará ahora en el comité de ética yo creo que es hablar por no callar todas las decisiones a ver de las primeras cosas que aprendí yo cuando me vine a vivir a la comunidad valenciana es la idiosincrasia particular de las tres provincias las distintas que son y en especial en Alicante aquello que decía sí, sí que Alicante ciudad aquello que hablaban del Alicantón y todas esas cosas es que esto es un ejemplo de lo que es la política hoy en día aunque nos parezca una barbaridad pero es que es así las luchas intestinas entre las diversas familias de los distintos partidos políticos a quien has entre comillas a quien has tirado del gobierno Partido Popular lo has tirado con el voto de Ciudadanos o tú tú juntándote con el gobierno que tenían allí de partidos de izquierda porque venían de la corrupción porque Sonia Castedo porque Alperi porque Enrique Ortiz porque él pegó porque Rabasa porque no sé qué y porque no sé cuántas o sea, quiero decir Rabasa sí en fin un montón de circunstancias complicadísimo entenderlo tú fíjate que no lo tenían ni previsto ni calculado si sabes que iba a ocurrir una cosa así yo creo que Isabel Bonich hubiera estado ayer de hecho ahora se va a celebrar lógicamente porque aquello era una jaula de grillos se espera la visita ¿no? de Mariano Rajoy bueno, van a montar un festival de lo que debe ser la lista más votada y el ejemplo es Alicante como principio general está bien pero vamos es curioso también hasta qué punto llegan los transfugas de los diferentes partidos a decidir lo que ocurra esto es lo grave yo creo que también sí, es muy grave pero no solo por el caso de la alcaldía si usted diga que es un ejemplo de lo que pasa sí, pero no solo por el caso de la alcaldía de Alicante sino también por la propia diputación como el que ahora es transfuga decidió que no fuera un candidato del PP el presidente sino otro candidato del PP y ahora tenemos en las cortes a cuatro transfugas un partido esto debería regularse no, pero está regulado lo que pasa es que está regulado en vistas sí, está regulado en vistas a las mociones de censura es decir, que la firma del transfuga de un concejal que está por transfugismo en el grupo de los no adscritos para una moción de censura no tiene no tiene la validez vale no suma sí, eso está regulado por ley claro pero la realidad es otra por lo que estamos viendo pero esto Silvia es una circunstancia excepcional es que el alcalde se ha ido entonces hemos vuelto a la casilla de salida a la investidura y qué pasa en la investidura pues que siempre se prevé que si no hay una mayoría alternativa la lista más votada termina siendo la que sale que es lo que ocurrió en Alicante ¿qué te decía? ¿cómo es que si tienen ocho es el alcalde si los otros no van a catorce? no puedo entenderlo claro porque era la sorpresa la región paterna ha estado gobernando con seis sí, pero hay no hay transfugas en las cortes no tenemos listos de la corte valenciana pero lo que pasa es que un consejal o un diputado se vaya a su partido y continúe en ese escaño y decida mucho al final tenemos en las cortes valencianas que además no se les llama transfugas se le llaman no a escritos depende no, porque el pacto de antitransfugirmos solo es local solo es municipal a nivel autonómico no no, claro es técnicamente de lo que estamos si entras en el Senado o asimilaros por Dios pongo orden y arregla pongo orden y arregla me pide poco en el tema de Alicante también sí que me gustaría hacer una reflexión muy breve daros cuenta la división de la izquierda en Alicante que nos ha producido por ejemplo en el Ayuntamiento de Valencia o en las cortes valencianas no es pero claro eso por las declaraciones del presidente es una auténtica depresión lo que ha caído es decir comité de ética ya no está de acuerdo con Ángel Franco no viene este relevo vamos a ver y la política y la política tiene mucho de eso de sensaciones psicológicas es decir cuando uno está deprimido las cosas se enredan bueno claro Isabel Bonis decía que la reconquista empieza por el sur bueno eso fue hace muchos siglos eso hace bueno la conquista la nuestra exacto en Alicante entonces habrá que ver habrá que ver lo que pasa lo cierto es que es verdad que en Alicante en estos momentos el poder provincial lo tiene el PP el poder municipal lo tiene el PP tiene un año unos presupuestos aprobados que tampoco es un tema menor una plataforma barcala para y un candidato que no era el candidato del partido es decir el que es alcalde no era el que quería el partido de hecho estaban buscando otro candidato para Alicante ahora para las próximas que era el subdelegado de gobierno que era ese el candidato es decir que al PP también le ha trastocado ahora es el líder del PP ahora le dice lo contrario es más que el jefe de prensa que tenía el subdelegado se lo han llevado al ayuntamiento por ejemplo para darle más fuerza bueno pues dejamos ahí esta crisis en Alicante veremos también que ocurre en los próximos días arrancábamos con estos datos encuestas que estamos viendo en los diferentes medios de comunicación nos quedamos con la de Valencia Plaza Partido Popular y Ciudadanos según estos datos intercambian votos si hoy se produjeron las elecciones mientras que Podemos se desangra en favor del resto de la izquierda Héctor González curioso la radiografía que nos ofrece curiosa e interesante lo de Podemos que comentabas bueno eso casi es el único dato que coincide con el resto de encuestas en ese hundimiento de Podemos lo único que aquí contrasta con el ascenso de Izquierda Unida el ascenso en cierto modo inesperado yo creo que la ciudad de Valencia no sería tan inesperado si entrara pero sí que a nivel autonómico que recuperara la presencia con cinco diputados que tuvo en el pasado eso creo que sobresale después también el hecho de que Compromís podía ser el partido más votado por encima del partido socialista y ese hundimiento del partido popular que encima tampoco compensar a ciudadanos porque con ciudadanos solo aumentaría la circunstancia provincial de Valencia un escaño por tanto es una encuesta muy singular y que nos aporta datos que hasta ahora no habíamos visto y lo único que coincide es el hundimiento de Podemos Pilar a ver de las encuestas a mí me gusta leer siempre aparte de los resultados globales la letra pequeña a mí hay un detalle que sí me ha llamado la atención en las tres provincias y luego a nivel autonómico el elevado porcentaje de voto oculto del partido popular o que pueda tener el partido popular digamos que no es popular decir que vota el partido popular pero es un porcentaje muy elevado muy elevado lo de Esquerra Unida ya sabemos cómo va la ley que puede pasar de tener por unas décimas puedes tener cero a tener cinco superaría el cinco por ciento según estos datos si superas el cinco por ciento de votos había representación parlamentaria pero puede pasar de cero diputados por unas décimas pasar a tener cuatro o cinco sería la sorpresa también esto de Epe Morgan la entrada de Esquerra Unida de nuevo el estar fuera de las instituciones pues te genera una imposibilidad de comunicar una imposibilidad de estar en el debate diario y Esquerra Unida desaparecía no por falta de trabajo o por falta de ganas quizá es el voto que pierde Podemos la recupera Esquerra Unida podría ser de todas maneras un hecho que creo que es importante es saber la encuesta no te lo puedo decir es el grado de participación el porcentaje de participación yo creo que es fundamental el voto oculto que está comentando Pilar es fundamental y luego yo creo que respecto a las encuestas que se están publicando esta no coincide es la tendencia general cambia mucho sobre todo porque con Ciudadanos su crecimiento es muy pequeño la caída del Partido Popular sigue siendo el partido más votado todo hay que tenerlo en cuenta ojo el Partido Popular sigue siendo el partido más votado es verdad que en la provincia de Valencia donde la crisis del Partido Popular es evidente ahí es donde más se le castiga y en cambio en Castillo y en Alicante sí que tiene una situación buena el Partido Socialista en las últimas encuestas decían que el PSPB sí que superaba en votos y en escaños a compromiso ahora parece que hay si es así es evidente que Chimo Puig no está rentabilizando lo que es ser presidente cuando en un gobierno de coalición siempre el presidente o la presidenta rentabiliza mucho más que el otro grupo yo creo que además es verdad que Mónica Oltra pasó de un momento yo creo de éxtasis de gran protagonismo a un momento ya más atemperado lo interesante quizás de las encuestas y de esta encuesta es hoy en día y como se mueve el mundo saber cuándo se han formulado cuándo se ha realizado el trabajo de campo y cuándo se han hecho efectivas esas encuestas en qué días y en qué semanas porque también nos da la clave no había estallado el tema de la financiación irregular de PSP ni lo de Alicante creo que entre el 12 y el 16 también es interesante y además uno de los titulares de esta encuesta es la preferencia que había entre los tres partidos de izquierda entre los votantes de esos tres partidos porque Mónica Oltra fuera la próxima presidenta por encima de Chimo Puig también es ese factor personal de esa marca de Mónica Oltra que se sigue manteniendo pese a que sea vicepresidenta y que Chimo Puig sea presidente y ese desgaste de la gestión como dice Álvaro el tema de sentimientos y de pulsiones que al final es un lo de ir a votar es un momento sí, es un momento y es puro sentimiento al final en las encuestas generalmente hay estados de ánimos a la hora son telefónicas es evidente que en estos momentos el estado de ánimo del Partido Popular respecto a la encuesta ha mejorado fundamentalmente en Alicante bueno se ha recuperado una alcaldía ¿no? ¿está más fuerte? lo de ir a votar es como matrimonio conscientes pero una hija a cuatro años el problema es que antes una encuesta tenía una validez pues a lo mejor de quince días de dos meses pero esta tiene la validez de ese instante el minuto siguiente el minuto siguiente ya puede cambiar todo además pensar nos queda un año un año todavía de cosas que pueden pasar ya está pasando están pasando diputados que por ejemplo ya de Jamel Escaño bueno aquí pasan ya muchas cosas y además todo muy rápido muy rápido bueno pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de análisis en Siete Televalencia les voy a pedir a nuestros cuatro invitados una ronda final hoy hemos hablado de la actualidad cambiante como decía Pilar Vicente Pilar su titular de esta noche sería que seguimos a la expectativa porque van a pasar muchas cosas gracias las contaremos buenas noches Álvaro Razu delegado de Diario bueno que la verdad es que cada segundo es algo diferente al anterior es decir en estos momentos el periodo en política que antes los marcábamos pues unos parámetros bueno pues incluso de medio año en estos momentos es casi casi de días y luego el aspecto psicológico de la política yo creo que ahora tiene mucha más influencia que hace años venga pues gracias Álvaro buenas noches Pepe Morgan bueno pues sí coincido en que la política y en general la vida se mueve todo más deprisa parece que estamos en una época donde todo va más acelerado ahora lo que no podemos perder son las cuestiones básicas es decir la oposición tiene que ser la oposición y el gobierno tiene que ser el gobierno porque si nos confundimos en eso ya gracias no no si nos confundimos en eso ya eso es que acabaron jugando 11 contra 11 se nota que hizo un máster con Héctor González bueno así se produce un efecto dominó y algún municipio más cambiar de alcaldía o por renuncia por ruptura de pacto o por moción de censura y recordemos que queda poco más de un mes para que se sustancie lo que tiene que haber por tanto atentos a las sorpresas que pueda haber bueno pues nos deja ahí un poco de incóndita gracias Héctor González nos vamos mañana como siempre volvemos gracias a los cuatro a la misma hora esto es ahora buenas noches gracias por estar ahí buena noche gracias a todos